llegó el cartero llegó el cartero llegó el cartero y nos trajo unas cuantas permisos de trabajo residencias y social security hoy es el día 17 17 de septiembre son casi las 4 de la tarde vino el cartero nos dejó socios para yesen angelina amira isaias isaias herminia rosa josé gabriel jay h o m a william joshua y aquí y aquí es ya ser esos son todos socios ahora permisos permisos de hoy 17 de septiembre rosario del carmen eric arro de something uno no tiene uno puede ser la residencia telner leonardo william josh way de la de one que no puedo pronunciar el nombre kimberly a christian alberto otro que no tiene nombre puede ser residencia julián david felicitaciones a cada uno de ustedes brian otro que no tiene nombre puede ser la residencia dalesa isabel que lindo irma janet jason maria f Erika, José Gabriel, José Francisco, Dilan Andrés, felicitaciones a Brian, Brian D, Derek Joseph, un cierto Emanuel, Herminia Rosa, Yucila Stephanie, Yaciris Yacel, Carlos S, Yuri Alejandra y Noemi Hildaura. Ahora tenemos tres. Tenemos tres. No aparece el nombre del cliente, solo el nombre nuestro, de la oficina. Bueno, nombre mío. Y como yo no necesito el permiso de trabajo porque no quiero trabajar más, yo no lo pedí. No es para mí, es para mis clientes. Puede ser la residencia. No, esta vez es un permiso. Y es un permiso para el Manolo, el señor Manolo, ya de Guatemala. Un cliente de muchos años. All right. Que él ganó la residencia por la ley de 10 años, pero lo pusieron en la línea de espero porque ahora, como hemos hablado hoy, se tienen que esperar años. Otro permiso de trabajo del señor David. David, David, David. Y vamos a ver el último. Y el último es otro permiso de trabajo de Germán de Honduras. Fecha de nacimiento, el 3 de agosto. Está pidiendo por la residencia bajo la ley juvenil. Eso fueron los permisos de trabajo hoy, Social Security hoy. Felicitaciones a todos, a cada uno de estos queridos clientes. Los vamos a llamar inmediatamente. Por favor, vengan a recoger lo más temprano posible. Tengo quizás 300 permisos de trabajo ahí, que llamando a personas y no vienen. Sí, me estoy quejando. Si te hemos llamado, apurate, por favor. Por favor, vengan a buscarlo. So, felicitaciones a todos ustedes, a los clientes que están todavía esperando. Nunca, 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 nunca se pierde la esperanza, obviamente, porque va a llegar. Solamente se tiene que esperar un poco de tiempo. ¿Ok? Felicitaciones y nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias.